Hola a todos, bienvenidos a mi canal Hello You. Hoy estudiaremos un verbo muy interesante que tiene varios significados. Get. To get plus direct object. It means to obtain, to receive, to buy. To get más un objeto directo. ¿Qué significa obtener, recibir o comprar? Veamos algunos ejemplos. I got my passport last week. Yo obtuve mi pasaporte la semana pasada. En esta oración, get significa obtener, pero como está en pasado, obtuve. They got permission to live in Argentina. Ellos obtuvieron permiso para vivir en Argentina. I got a letter from my friend in Lima. Yo recibí una carta de mi amigo en Lima. En este caso, get significa recibir, pero como está en pasado, yo recibí. Next. He gets $1,000 a year from his father. Él recibe $1,000 al año de su padre. She got a new book at school. Él compró un nuevo libro en el colegio. En este contexto, comprar. We got a new television for the sitting room. Nosotros compramos un televisor nuevo para la sala de estar. En este contexto, get significa comprar, pero como está en pasado, nosotros compramos. To get. Plus place expression. Reach. Arrive at a place. To get. Más una expresión del lugar. Esto significa llegar a un lugar. Let's see some examples. How are you getting home tonight? ¿Cómo llegarás a casa esta noche? We got to Arequipa around 6 p.m. Nosotros llegaremos a Arequipa alrededor de las 6 de la tarde. What time will we get there? ¿A qué hora nosotros llegaremos allí? When did you get back from Peru? ¿Cuándo regresaste de Perú? Acuérdense, llegar a un lugar. Get. Next, to get plus adjective. It means become, show a change of state. Significa volverse, transformarse o mostrar un cambio de un estado. Let's see some examples. I'm getting old. Me estoy volviendo viejo. I'm getting tired of all this nonsense. Me estoy cansando de todo este sinsentido. My father's getting old and needs looking after. Mi padre se está volviendo viejo y necesita cuidados. It gets dark very early in the winter. Se torna oscuro muy temprano en invierno. No toques la estufa hasta que se ponga fría. No toques la estufa hasta que se ponga fría. Como pueden notar, después del get tenemos un adjetivo. Ahora veamos otras expresiones con get. Other expressions with get. Let's see some examples. Do you get it? Means, do you understand. Do you get it? Significa, entendiste. Veamos un ejemplo. Do you get what the teacher was explaining in class? ¿Entiendes lo que el profesor estuvo explicando en clase? Do you get it? Significa, lo entiendes. Lo captas. He's getting dinner tonight. Means, he's preparing the meal. He's getting dinner tonight. Significa, él está preparando la comida. Veamos un ejemplo. You can relax. It's my turn to get dinner tonight. Tú puedes relajarte. Es mi turno de preparar la cena esta noche. I'll get the bill. Means, I'll pay. I'll get the bill. Significa, yo pagaré. Por ejemplo, put your wallet away. I'll get the bill. Guarda tu billetera. Yo pagaré la cuenta. Recuerden que para aprender estas expresiones, hay que practicarlo. Practice makes perfect. That really gets me. Means, that irritates me. That really gets me. Significa, eso me irrita. Eso me molesta. Veamos un ejemplo. It really gets me when my sister shows up late. Verdaderamente me molesta cuando mi hermana llega tarde. To get rid of something, means, to throw it away. To get rid of something, significa, tirar, deshacerse de algo. Veamos un ejemplo. I'm going to get rid of all these old newspapers. Voy a deshacerme de todos estos viejos periódicos. Últimos ejemplos con expresiones con get. To get out of bed on the wrong side means to be in a bad mood. To get out of bed on the wrong side significa estar de mal humor. Veamos un ejemplo. He got out of the wrong side of the bed this morning and he's been horrible all day. Él está de mal humor esta mañana y él ha estado terrible todo el día. To get your own back means to have your revenge or punish someone. To get your own back significa tener tu revancha o castigar a alguien. For example, she's getting her own back for all those rude things you said at the party last night. Ella se está vengando por todas las cosas groseras que tú dijiste en la fiesta la noche pasada. Recuerden practicar estas expresiones. Remember, practice makes perfect. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe and live your life. Bye, take care. Bye, take care. Bye, take care.